y como son amigos bienvenidos una vez más a cm games el día de hoy tenemos un vídeo más en el vídeo de hoy tenemos a tier list de los digimon dev demon morados porque ya saben esta semana le toca 30 por ciento de stats extra a estos en un entonces vamos a ver cuáles son los más convenientes de usarnos ya sabemos que aquí está justamente el mejor de un de battle park pero pues hay otras opciones que esta semana están bastante bastante bien así que vamos a ver todo esto aunque bueno antes de hacer los anuncios generales de cada tier list que es un anuncio extra y he visto mucho que me han dejado comentarios acerca de mi amor al 13 como conseguir sus dgbs como los farmeado yo si puedo hacer vídeos de esto y demás si planeaba hacer un vídeo lo que pasa es que estaba esperando a las interacciones por si van a ser algún no sé si van a meterle algo extra donde el mundo ya van a mejorar los reyes no se estaba esperando eso para justamente hacer un vídeo donde el world dungeon en general pero pero si ustedes quieren que antes de aparte de eso hago un vídeo específicamente de los dgbs en el amor al 13 déjenmelo en los comentarios en este vídeo y dependiendo a la respuesta que yo vea justamente a la cantidad de comentarios pues estaré haciendo ya un vídeo acerca del farmeo de los dgbs les voy a dar de todos modos ahorita un consejito rápido y yo hasta ahora he conseguido 10 dgbs de una 13 honestamente no me ha tardado mucho estoy sincero no ha sido difícil el farmeo en que en que stage me han salido en las de en las que te meten en estado en las que te meten en estado alterado quemadura error de envenenamiento parálisis cegadura cualquiera de esas cualquier dificultad ahí es donde me han salido los dgbs pero bueno ya así si quieren como les digo que algún vídeo más a detalle dándole dándoles no sé las estrategias que yo uso para farmear y demás pues déjenlo en los comentarios y ya lo estaré haciendo en los próximos días ahora sí regresando a la tier list ya saben cómo funciona esto es una tier list en base a mi opinión no tengo a todos los digimon así que no puedo hacer una clasificación correcta 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 de todos aquellos pero pues me basa un poquito a lo como los he visto a lo que platico con mis compañeros y mis amigos y demás entonces pues ya saben cualquier cosa que quieran decir que a lo mejor debería subir a uno bajar a otro pues déjenlo en los comentarios y yo lo estaré tomando así que bueno vamos a comenzar con esto para que no se largó el vídeo comenzamos con armagedemon que estás aquí arriba lo voy a poner en c en cuanto estás no está mal pero el limón no lo ofrece mucho al equipo honestamente te puede llegar contra los omegas pero hay mejores opciones entonces no no lo veo para más no se puede ser este algo moleste de lidiar por el bus de stats que tiene pero él no es algo que al famos ryuken con 50% de vida le cuesta trabajo no un golpe y está fuera prácticamente por eso lo pongo ese metal grey bone black puede servirte como un anticrítico por hoja 30 por ciento del porcentaje de 30 por ciento por ciento de la probabilidad de crítico del enemigo de todos los amigos entonces puede ayudarte pero de hecho hay una opción frente de play que es mucho mejor por eso no subiré y apenas lo dejo aquí como que apenas se escapó para estar en sesión y estaría aquí abajo del tramón creo que también apenas escapa porque porque bueno este dígame en las pasives y él baja 40 por ciento de resistencia al daño power de manera permanente y esto es bastante bueno porque porque si por ahí cuentas con un shangri moverse mode pues fácilmente los pones juntos en un equipo este de tramo va a estar bajando 40 por ciento la resistencia al daño pago y qué significa esto que shangri moverse mete la quemadura pues estará haciendo mucho más daño porque recuerden que la quemadura actúa en relación a la resistencia al daño pago entonces menos mientras menos tenga pues más daño estar haciendo entonces estarás este asegurando pues que la quemadura sea más rápida no por así ser los matemáticos creo que puede ser buena opción en ese caso y digo considerando que shangri moverse un de limón súper súper meta pues puede ser algo viable algo además tío la main skill le da los omegas lo mejor te puede ayudar si lo tienes en un nivel alto aunque no recomendaría mucho subir luego de ahí en adelante tenemos a gallo humón gallo humón pues no está mal se ha salvado bueno más bien se recuperó un poquito porque antes no no lo consideraba el bello lo consideraban c pero se recuperó un poquito por la cantidad de limpiador de boost que hay y justamente esta semana va con apocalímon que es el mejor demon de battle park del juego entonces creo que le puede ser un buen uso te protege de quemaduras envenenamientos creo no estoy muy seguro es que te protege de estados alterados pero no recuerdo si es quemaduras envenenamientos creo que sí entonces eso es un plus baja de resistencia al daño te como les digo daño extra en caso de críticos puede servirte el único malo es que no ignora el bloqueo dentro de todo está bien gallo y luego tenemos al limón estoy pensando en si ponerla en b o en a yo creo que podría ponerle nada porque en sí el limón no depende tanto de que haya un anticríticos yo le beneficia obviamente porque significaría que en su main skill estaría pegando más fuerte y estaría recuperando más daño no digo que no pero no tan tan necesario con otros de limón ahora la ventaja del limón es que atraviesa el escudo así que pues por ejemplo en la shangri members mode la lo atacaría directamente le bajaría vida directamente y pues por ahí a lo mejor con un diemon fuerte no sea el famoso ryuken u otro pues lo mataría o aseguraría 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 podría ser bien y además en la sub skill meta bloqueo de skill que es bastante bastante bueno no te puede te puede ayudar muchísimo el bloqueo de skill si quieres ganar de manera asegurada nada más con cuestión de estar reseteando y es algo bastante bastante aburrido si no tiene otra creo que podría ser bien termino y lo que ya no los cortan útiles luego megamón suerte como suerte en definitiva esta semana es doble s en semana general y lo pondrían esos definitivamente pero esta semana creo que sí merece los tiene muy buenos a estar y mete el aceite que el peito de ayudar bastante justamente contra el y montante creo que le puedes encontrar bastante uso yo también tiene muy muy buena velocidad pues prácticamente aseguras el atacar primero no con este luego tenemos a susanomón susanomón en definitiva también es doble esta semana y más estando shangremon buras moda más estancia porque porque susanomón es un digno que si bien lo puedes cancelar los críticos se beneficia también de los estados alterados aquellos enemigos que tengan estados alterados pues susanomón les está pegando más fuerte estando shangremon buras moda en el equipo que es un digno que se basa justamente en meter la quemadura para acabar rápido pues vas a tener estos estados alterados vas a estar asegurando que susanomón pegue fuerte entonces va a servirte bastante no puedes tener por ejemplo esta semana una combinación de apocalímon para justamente limpiar protecciones luego metes a shangremon para aplicar la quemadura y ya si no los mató la quemadura pues lo que va a hacer susanos terminarlo porque el golpe que se van a llevar de susanos bastante fuerte y pues ya no habrá protección ni nada por el estilo ahora también susanomón de hecho mete cegadura en la main skill lo cual puede ayudar bastante también digo no sé al principio lo mejor se lo puede clavar a los apocalímon rival o a los shangremon para que no te no te peguen y demás puede ser bastante útil de todos modos lo meto porque tiene muchísimas generaciones con bores modos justamente ambos son power no y se beneficiarían de dar la mano de brinds remon y bueno sigamos tenemos a tremón ya dije que no al pongo no es apocalímon o sea el mejor dígimo de battle party sin problema alguno ahorita de global es el mejor lo pondrías más hasta aquí arriba es muy muy bueno el dígimo te limpia cinco turnos de bug así que adiós protecciones a crítica aunque traigas al 13 adiós protecciones estado adiós de poder adiós de tech adiós de resistencias adiós de defensa a menos de que sean permanentes obviamente adiós a todos entonces te deja completamente expuesta y si no fuera eso suficiente el dígimo es capaz de meterte cegadura que cegadura es súper súper molesta o sea además de quitar todas las protecciones te metes cegadura y en la sub skill te puede meter dos entonces súper súper molesta este dígimo un súper completo porque además en esta está bestial entonces esta semana se beneficia bastante creo que no hay no doble ese síntoma malomia tismón no está mal digo el dígimo te puede quitar bugs justamente además te protege de quemaduras rollo y venenamiento si no estoy mal también mete estados alterados error y en los no recuerdo cuál mente si dormir o para alguno de esos sigue jugando con esta mecánica de estados alterados justamente en la paz de skin te reduce el tiempo de espera así que tienes bueno tienes chance otra vez de limpiar los bugs entonces puede resultarte útil aunque en definitiva cualquier que tengas de estos no sé mil veces mejor que de hecho cualquiera que tengas de sus mil veces mejor que cualquiera incluso podría ser que los de ese bueno seguimos racenmon gemme no está mal tiene muy buenos stats pero ella no destaca tanto por eso lo voy a dejar en b y belgammon rage mode creo que esta semana le podría sacar bastante provecho porque tiene los mejores stats de global sus stats están bestiales 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 tiene boost específico y demás va a tener boost semanal entonces va a ser súper súper molesto este demon rage mode esta semana como counter de los azules esta semana también se puede beneficiar bastante podría probablemente asegurar justamente la muerte de los azules sin problema alguna aunque no tengo un poco ahora está en crítico que tiene doble buff hasta eso y tiene stats geniales además te va a proteger de fate que el fate lo podríamos ver ya un poquito más porque porque regresa o me damos regreso me damos jugar morado en su semana y además salió me damos jugar verde que también mete fate a 3 entonces la protección a fate podría ser bastante útil llevan no se llevan a estos tres digimon a shangreimon y aparte a belfemon pues belfemon ya está protegiendo al menos a pues más de la mitad de tu equipo solo a shangreimon burst mode no lo estaría protegiendo podría ser bastante útil esta semana justo bueno luego sigamos blitzgreymon blitzgreymon estoy suponerlo en a o en s es que es muy buen soporte el digimon va a bajarte resistencia al daño power y va a bajarte defensa entonces si esto estás llevando un equipo basado en power es mucho mejor que lleves a blitzgreymon obviamente si estás llevando un equipo combinado si estás llevando al comunon ryuk y si estás llevando a paladin mode creo que ni loco te convendría meter a blitzgreymon sería preferir es mucho mejor que metas a lucemon pero si estás llevando un equipo power creo que blitzgreymon puede resultarte bastante útil hará la quemadura de shangreimon burst mode más fuerte pero hará que susanomon pegue más fuerte que me haga monsuart pegue más fuerte puede ayudarte bastante creo que no voy a poner en nada pero puede ser que no poner no voy a poner es un support que depende prácticamente del equipo que estés llevando a no con todos los equipos funcionan por así decirlo y nada más sería esa cuestión a la que sí voy a poner en ese y es un support es acuso jamón porque acuso jamón si la pongo en ese porque con su jamón te da crítico de la tec y además de todo eso también baja bus del enemigo entonces si no tienes apocalímon que su jamón te puede servir bastante porque es un es un limpiador de bus también entonces es un plus que tiene a diferencia de blitzgreymon a mi parecer creo que vamos a meter así además creo que hay más atacar y mejor este que pago entonces creo que te puede resultar mejor por ejemplo estás llevando al como no río pero para la dimos es que su jamón te va a servir más y luego tenemos a shangrymon ritmo yo creo que lo voy a poner a en a por la cuestión de que tiene un bus específico y además bus de personalidad esta semana ya probablemente después vaya a estar en b o sea quien sabe pero esta semana yo creo que al menos lo podemos poner en a porque tiene estaba alterado en la main skill y está alterado en la subskill eso puede ayudar bastante y finalmente tenemos a patamón patamón de hecho es bastante bastante útil toma el puesto de terremont y lo que no como de estos sdqs que son buenos para vado park porque patamón passive skill baja blog break del enemigo y crítica al red del enemigo en 50 por ciento durante dos temas eso es súper súper bueno 50 por ciento de crítico menos 50 por ciento luego el main skill 4 taller a los que le puede meter bloqueo de skin y además es de cómo se llama baja 45 por ciento su defensa es súper súper bueno también ahora que todos los demás peguen más fuerte y el bloque de skin te puede ayudar muchísimo a contrarrestar a poca limón y cosas así y luego en la subskill también mete cegadura a tres enemigos entonces súper súper completa cuestión de estados alterados la passive skin también tiene muy buenos efectos muy 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 bien o sea lo único que por lo que no está más arriba por los estados porque las escenas están geniales geniales en este momento entonces puede ser una buena opción esta serie pero bueno creo que así dejaría más o menos la la tier list de los digimon morados me gustaría saber su opinión cuáles subirían cuáles bajarían están de acuerdo completamente completamente de acuerdo conmigo los voy a estar leyendo déjenme todos sus comentarios acá abajo si les ha gustado el vídeo si les ha servido por favor déjenle un muy buen like igual les gusta todo este contenido suscríbanse y activen la campanita yo creo que deberíamos tener una descarga de datos hoy en la noche o mañana más tardar porque porque el martes tenemos un nuevo limeret zoom así que el lunes lo tendrían que estar anunciado entonces debemos tener noticias por eso quieren mantenerse al tanto suscríbanse y activen la campanita justamente les salga cuando subo vídeo con esta información ya saben también podrían ayudar muchísimo compartiendo el vídeo y nada nos estaremos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima